¡Fíjate la manual! ¡Amanual, Sandro, el triple! ¡Uy! ¿Estás bien, no? ¡Uy, lo tengo, lo tengo! ¡Ya, ¿qué haces pedaleando ahí? ¡Ahí! ¡Meow! No, pues si ves cómo lleva las bielas, flipas. ¡Harold! ¿Se ha quedado bobos ahí o qué? ¡Se ha quedado! ¡Veis los pájaros! ¡Si queréis cantar todos! ¡Uah! ¡El nano ahí colándose! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! 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 ¡No! ¡Ya, ja! ¡No! ¡No le da cuenta a él! ¡No, que tenga que saber! Gracias por ver el video Gracias por ver el video